En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados, continuamos entonces con las enseñanzas del compendio del Catecismo de la Iglesia. Estamos viendo la segunda parte, la celebración del Misterio Cristiano, la segunda sección, los siete sacramentos de la Iglesia, y comenzamos con los sacramentos de la Iniciación, que ahora vamos a desarrollar el último sacramentos, el más importante, la Eucaristía, Cristo mismo, que se nos entrega como alimento. La Iglesia vive de la Eucaristía, y es una muy buena oportunidad esta para darle gracias al Señor que se haya querido quedar entre nosotros como sacramento, como memorial, como sacrificio, y también como alimento para recibirlo y fortalecernos, y tener la posibilidad también de visitarlo y estar junto a Él para hacer la oración cuando vamos al Sagrario. Lo primero que nos dice el compendio es que la Eucaristía es el mismo sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, el mismo sacrificio que Él instituyó en la cruz, que se renovará hasta su segunda venida, y así quiso confiar a la Iglesia este memorial de su muerte y de su resurrección. Es la Eucaristía, la comunión, signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de su gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Recordemos que Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Nuestro Señor instituyó la Eucaristía el Jueves Santo mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. De alguna manera adelantó ese sacrificio que hará después muriendo en la cruz. En aquel momento, en el cenáculo, se reunió con los apóstoles, apóstoles tomó en sus manos pan, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz con el vino y les dijo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Les decía, la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana tiene como objeto el conocimiento, el amor a Cristo. Cristo está en la Eucaristía. La Eucaristía justamente es la fuente de donde nos nutrimos nosotros los cristianos. Es la fuente de gracia de la Iglesia. Es lo más sagrado que tenemos. En la Eucaristía la Iglesia alcanza su cumbre en su acción santificante y también es la cumbre en la que nosotros podemos manifestar nuestra devoción, nuestro culto, nuestra adoración. La Iglesia contiene todo el bien espiritual de la Iglesia porque es el mismo Cristo, nuestra Pascua. La Sagrada Eucaristía expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Recordemos que la gracia es justamente esa participación en la vida divina. Y les decía, en la Eucaristía no solo recibimos la gracia, sino al mismo autor de la gracia. Y así, mediante la celebración eucarística, nos unimos también a la liturgia del cielo y anticipamos misteriosamente la vida divina. La Eucaristía tiene diversos nombres. Los más comunes son la Santa Misa, la Cena del Señor, la Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar y Sagrada Comunión. Son algunos de los nombres más comunes. En la Antigua Alianza fue anunciada ya en aquella cena pascual que se celebraba cada año por los judíos con panes sásimos, recordando así la salida liberadora de Egipto conducidos por Moisés. Jesús la anunciará, lo recoge San Juan especialmente en su capítulo 6, y la instituirá, como decíamos, celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. Y la Iglesia, siendo fiel a ese mandato del Señor, hagan esto en memoria mía, la celebra siempre, especialmente los domingos, que es el día de la resurrección de Jesús. Lo saben muy bien, la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto, la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Habitualmente, los días de semana es una lectura del Antiguo o del Nuevo Testamento con el Evangelio. Los domingos y fiestas se leen dos lecturas, una del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y también el Evangelio. que son unas cartas, así le gustaba decir a San Agustín, unas cartas que Dios nos escribe. Y tenemos que ir con ese deseo de escuchar a ver qué es lo que el Señor nos escribe, qué es lo que el Señor nos quiere decir ese día que participamos en la misa. Y la liturgia de la Eucaristía, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o pregada eucarística, con las palabras de la consagración y con la comunión de los sacerdotes y los fieles. El ministro es el sacerdote, obispo o presbítero, que fue válidamente ordenado y que en ese momento, muy especialmente, actúa in persona en Christi, en la persona de Cristo cabeza y también en nombre de la Iglesia. Los elementos esenciales para celebrar la misa son el pan de trigo y el vino de vid. Tan esenciales son que si no fuera pan de trigo, si fuera pan de arroz, o si fuera vino de manzana, como la sidra, no sería válida la materia y no habría sacramento. El sacrificio de la cruz, repetimos, y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacramento que se hace presente misteriosamente. Por lo tanto, podemos imaginarnos muy bien en el Calvario, junto a la Santísima Virgen, las Santas Mujeres, San Juan, allí participando de esa entrega que hace Jesús hasta su última gota de sangre por amor a los hombres, también en cumplimiento de la voluntad del Padre. La Santa Misa y la cruz tienen la misma víctima, el mismo oferente, solo es distinto el modo de ofrecerse de una manera cruenta, con derramamiento de sangre en la cruz y de un modo incruenta en la Eucaristía. La Eucaristía se ofrece por todos los fieles, tanto vivos como los difuntos, se celebra también en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo, por eso podemos imaginarnos muy bien cerca de la Virgen María, cerca de los ángeles y arcángeles, de alguna manera también las almas del purgatorio, por quienes también rezamos sufragios y pedimos por ellas. Jesucristo está presente en la Eucaristía de un modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo entero, Dios y hombre, de una manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Esto es lo que sucede justamente en el momento de la consagración, que es la transubstanciación. Lo que antes de la consagración era pan, deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo. Lo que antes de la consagración era vino, deja de ser vino para ser la sangre de Cristo. Esta transubstanciación entonces significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Sin embargo, lo que permanecen son las características sensibles del pan y del vino. Aquello que ya no es más pan tiene el gusto de pan, la textura. Aquello que ya no es vino, porque es la sangre de Cristo, tiene el gusto de vino. Pero ese es el misterio. Cómo permanecen las especies, cómo permanecen las características, los accidentes, sería la palabra. Cómo permanecen los accidentes, sin embargo, la sustancia es diferente. Ustedes saben muy bien que la fracción del pan no divide a Cristo. Si el sacerdote se queda con pocas formas, porque son muchos los fieles, puede partir la hostia y allí no está partiendo a Cristo. Está todo Cristo en cada una de las partes en las que está esa hostia fraccionada. Saben que la presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Por eso, en caso de necesidad, por ejemplo, si no se pueden llegar a consumir todas las hostias, en caso de persecución, en caso, no sé, aunque haya demasiadas, bueno, si se las introduce en agua, por ejemplo, ya pasado un tiempo, ya deja de ser pan. Entonces, al dejar de ser pan, mientras, digamos, al dejar de ser la especie eucarística, ya deja de estar allí el cuerpo de Cristo. Al sacramento de la eucaristía se debe rendir culto de latría, o sea, de adoración, que se reserva a Dios, y esto tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. Incluso es muy oportuno rendir especial veneración en algunas fiestas, como el Corpus Christi, o también reservar o presentar el Santísimo en la custodia para su adoración, con esas preciosas celebraciones que son la bendición con el Santísimo, con el canto de adoración, en el cual efectivamente sentimos al Señor especialmente cerca y sentimos que el Señor nos bendice especialmente cuando está allí en la custodia o en el copón y el sacerdote lo eleva haciendo la sede de la cruz. O la Iglesia conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas para llevarla a los enfermos y llevárselas también a otras personas imposibilitadas. También permanecen justamente en el copón y este en el sagrario para que los fieles podamos ir a visitar al Señor, a hacer la visita al Santísimo o, como les decía, para llevarlo en procesión y así adorar al Santísimo Sacramento. La Eucaristía es banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con Él y entre nosotros en este bendito sacrificio. El altar, que es símbolo de Cristo, por eso el sacerdote, cuando sube a la misa, cuando sube en el sentido de que se habla de subir en un sentido más misterioso, pero bueno, también porque habitualmente el altar está en una tarima, está más elevado. Y el sacerdote, al comenzar la misa, besa el altar porque besa a Cristo y tiene que ser un beso de amor y no un beso traidor, como el de Judas. O sea, ese altar, repito, que es símbolo de Cristo, lo muestra como presente y como víctima sacrificial. Es el altar del sacrificio de la cruz. Pero también como alimento celestial que se nos da a nosotros en ese altar mesa eucarística. La iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la santa misa todos los domingos y fiestas de precepto. Estos días es obligatorio. Pero también recomienda que se participe de ella con más frecuencia, si se pudiera, a diario. También la iglesia recomienda a los fieles que participen de la misa y recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión. Y establece como obligatorio por lo menos una vez al año, por lo menos en Pascua. Sabemos que para recibir la Sagrada Eucaristía se debe estar completamente incorporado a la iglesia católica y hallarse en gracia de Dios, o sea, sin conciencia de pecado mortal. Quien tuviera conciencia de pecado mortal no va a comulgar, se va a confesar. Y si tiene verdadero hambre eucarístico, bueno, justamente le ayudará a confesarse lo más rápidamente posible y a cuidar el alma para poder recibir al Señor. Quien es consciente repetimos de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. No es bueno el consejo aquel de, bueno, comulgar y después te confesás, ¿no? Salvo, digamos, que haya una necesidad muy particular porque uno queda expuesto y necesita, no sé, responsable en algún momento, en algún lugar y tiene que dar pero casos muy extraordinarios. Habitualmente, digamos, si uno no comulga, digamos, no pasa nada porque uno en ese momento se queda en su banco, hace una comunión espiritual, hace un acto de dolor por no poder recibir al Señor. en los casos extraordinarios, no sé, se me ocurre a mí, alguien que tenga que participar en una misa y es el, es la persona homenajeada quizá y no pudo confesarse antes y sería realmente algo muy extraño que no comulgar y quedara de alguna manera sujeto a un, a perder la honra, ¿no? O sea, algo muy grave, ¿no? Si no, uno, si tiene la conciencia como que tiene un pecado grave, siempre, 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 siempre uno se confiesa. Bueno, también es importante, además de la gracia de Dios, tener ese espíritu de recogimiento, de oración, prepararse muy bien durante la misa, prepararse especialmente, bueno, cuando uno va a hacer la fila, por ejemplo, para ir a recibir al Señor, estar con la cabeza, el corazón en el Señor, también se reserva el ayuno, que ahora es una hora antes de comulgar, ni siquiera una hora antes de que comience la misa, una hora antes de comulgar, por lo tanto, si la misa dura 45 minutos, habitualmente, con dejar de comer algo 15, 20 minutos, media hora antes de la misa, uno hace una hora de ayuno. Qué bueno que la actitud corporal, los gestos, la vestimenta, también manifieste, dónde estamos, qué es lo que hacemos, a quién vamos a recibir, manifestar allí, también ese respeto por nuestro Señor. y qué frutos tiene el recibir la Sagrada Eucaristía, recibir la comunión, acrecienta nuestra unión, como es lógico, con nuestro Señor Jesucristo, con su iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia, aumenta y conserva, renueva, hace crecer el amor al prójimo, también fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales, y nos preserva de los pecados mortales, y aquí explica estos últimos números del compendio, que están recogidos también en el Código de Derecho Canónico, explica que los ministros católicos administran lícitamente, o sea que bien, la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales, que no están en plena comunión con la iglesia, pero siempre que estos los soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Y también los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales, no solo a las iglesias orientales, que en presencia de una grave necesidad, repetimos, grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto de la Eucaristía. Y para terminar, les decía ya, Jesús lo había prometido, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, por eso decimos que la Eucaristía es prenda de la gloria futura, porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en esta peregrinación que es la vida terrenal y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Comenzamos agradeciendo al Señor que se haya querido quedar en la Eucaristía, finalizamos también agradeciéndole al Señor que se haya querido quedar en la Eucaristía y le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a no acostumbrarnos a que no se nos meta esa rutina mala, a la hora de asistir a Santa Misa, a la hora de recibir al Señor, que sea siempre como si fuera nuestra primera comunión o nuestra última comunión, siempre acercarse con fervor y con agradecimiento. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.